¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Discografía Sonar. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, encantado de estar compartiendo este disco que nos convoca el día de hoy desde Buenavarra, un lugar con actitud cervecera para acompañarnos y brindar por Queens of the Stone Age. Les recordamos que Buenavarra se encuentra en General Holley, esquina Suecia, a las puertas del Metro Estación Los Leones. Es un lugar que nos ha dado la bienvenida, sobre todo para la gente que ve esto, independiente de que lo escuchen, y sobre todo se ve y se ve bien con lo que tienes en tus manos. Sí, además, por supuesto, saludar a nuestros amigos de Skechers con su nueva colección, que es muy rolinga, Skechers by Rolling Stones, una edición limitada para fanáticos de la moda y del rock, que está en tiendas seleccionadas y además en Skechers.cl, absolutamente, y con el logo icónico, La Lengua, que debutaba en el año 71 con The Rolling Stones. De lo cual dimos cuenta en un episodio dedicado al Sticky Fingers, desde aquí mismo, y hoy día, hablando de obras maestras que se podrían parar prácticamente solas, digo, versus el canon de Queens of the Stone Age, creo que Rated R, que viene antes, y Light Clockwork, que va mucho después, son discos que son el top 3 indiscutido. Es decir, no habría mucho que argumentar al respecto, pero por la notoriedad de sus singles y por el factor sorpresa que significó para la gran industria que tiene que ver con ventas de discos de platino y todo eso, no es que este disco sea un multimillonario ni nada, este es el disco que uno dice que fue comercialmente viable de los Queens of the Stone Age y los colocó en el sitial en que se encuentran el día de hoy. Canciones para sordos, Songs for the Death. Para mí es un disco súper ventas y es un buen, buen disco, pensando en algo que no es menor, que aquí no se tranza con nada, es un disco súper garage, es un disco súper visceral, es un disco súper directo, súper rock and rolero, que viene con toda la influencia del Stoner Rock, con un personaje icónico, el Stoner Rock, con todo ese sonido desértico. Entonces que ya haya tenido buenas ventas, es un súper venta porque no es un disco que tuvo que transar en nada para lograr el éxito. El éxito llegó a canciones muy, muy honestas en el pic de la creatividad de este gran personaje ex-Kayus que es Joshua Homi. Joshua Homi junto a Nico Liberi venían un poco cargando con lo de Kayus, sobre todo el final de Kayus, y con la buena crítica que tuvo un avant-garde Stoner como el Rated R, que es un disco muy puntudo. El azul, el celestito, que es el segundo disco que hace guiño como a la censura un poco. Claro, y que los fanáticos del Stoner más tradicional, de finales de los 90, post-Kayus, llámense todas las bandas que existían, fuera incluso una de las del mismo John García, que había sido vocalista de Los Kayus, unida podría ser una. Sí, hermano. El tema es que, y estaban los Fumanchu y los Monster Magnet, estaban las bandas de Stoner. Sin embargo, el Rated R muestra a Queens of the Stone Age haciendo una música en donde el Stoner también estaba cruzado por una cuestión de una perversión media sexual, como que había algo y una aproximación mucho más pop en ocasiones. Estaba el tema Monster, Cine Parasol, del disco anterior, independiente de ese gran hit del verano, Feel Good y Hit of the Summer. Entonces, cuando llega Songs for the Death, había una expectativa de preguntarle a Josh Homie y a Nico Liberi, a ningún otro, solamente a ellos dos, de qué va el nuevo disco. Y decía, nos estamos trayendo un disco que de verdad les va a volar la cabeza. Deberíamos partir, bueno, uno era el personaje Josh Homie, pero yo creo que acá es la compañía de Josh Homie. El team que arma. El team, porque este grupo es un grupo y son cuatro personas. Acá está obviamente el logo de Queens, hecho como el espermatozoide, pero están de izquierda a derecha, señor a señor, Nico Liberi, David Grohl, Joshua Homie, Mark Lannigan. Ese es el grupo. Vamos desclasificando. David Grohl entra, personaje Foo Fighters, entra a gran amigo de Josh, entra a ayudarlo porque se había ido el baterista anterior. Claro, Jim Troutman se había ido, grabó dos canciones en este disco, el baterista, y David Grohl se había amigado de Queens of the Stone Age porque eran una de las bandas que tocaban en el tiempo de la gira del There's Nothing Left to Lose. Entonces, poco sabía David Grohl que él iba a terminar influenciándose de Queens of the Stone Age, pero también es fácil notar cuando te encuentras con un tipo prodigioso, con un tipo que tiene una claridad del sonido. El mismo David Grohl que en algún momento en el tiempo de Nirvana, en el inútero, había defendido a Caius, diciendo que Caius era su banda favorita. De hecho, se la quería enrostrar al resto de Nirvana cuando yo creo que el resto de Nirvana tampoco, no estaban tan seguros. Pero David Grohl decía, Caius es el futuro del rock. Y no se equivocó tanto porque el Stoner fue grito y plata entre el año 98 y el 2003. O sea, todo lo que sonara así. Y fue referente porque era volver a poner la base de todo que venía desde Black Sabbath en una nueva generación. Pero sin tanto Black Sabbath en este disco. No, claro, absolutamente. No estoy hablando del Stoner en general porque, ojo que yo defiendo y en muchas críticas se habla mucho de Stoner Rock y para mí ya Song for the Death ya no tiene que ver con Stoner. Es la base, es el sonido, es la suciedad, es el garage. Pero la estructura de las canciones ya tiene mucho más de rock and roll y tiene mucho más una mirada más pop que Caius, por ejemplo. O sea, ahí hay una diferencia. Vamos a la conceptualidad de este disco. Se llama Songs for the Death. La verdad es que hay una anécdota que dice que Hutch, uno de los técnicos de la banda, había trabajado en un experimento social que es musicalizar fiestas para sordos. Y esa fue la primera vez que Josh Homie escuchó el término canciones para sordos. ¿Y cómo lo hacían? A través de las vibraciones bajas, a la gente que tiene problemas de audición o sordera total, les entregaban unos logos. Y con eso sentían la vibración de los woofers, de las cosas, muy, muy baja. Y sentían como una vibración musical. Pero de aquí a que este disco llamara la atención de la comunidad, la asociación de sordos en Estados Unidos, eso era otra cosa. Pero por ahí se produjeron un par de malentendidos. Por eso la intro dice canciones para sordos que ni siquiera va a escuchar. You can even hear it. Como que ni siquiera las puede escuchar. Canciones para sordos. Es un disco conceptual, pero desde la audición de la radio. De la radio, en un automóvil, en un viaje que va desde Riverside, que es un lugar, un condado grande en California, hasta Joshua Tree. Hasta Joshua Tree, que es desierto absoluto. Ahora, en ese sentido se considera como un disco, hay muchos que lo consideran como un disco conceptual. Cuasi conceptual. Cuasi conceptual. Para mí no es un disco conceptual, pero sí es un viaje. Es un viaje y eso, en ese sentido, al garage, al rock and roll que tiene el disco, hay un grado de psicodelia bastante interesante porque es un viaje. Si uno toma el auto y viaja una cantidad de horas, va cambiando la radio y te va saliendo poco a poco diferentes DJs o quienes sean que te van mostrando música y eso es el disco. Es un viaje en sí más que un concepto como tal. Ahora, lo gracioso es que vas cambiando la radio en el viaje, que por lo menos es un viaje de una hora y media, dos horas por lo bajo, solamente en ese trayecto para llegar a Joshua Tree y toda la música que escuchas es The Queens of the Stonehenge. Ya, obvio. Como soñado. Bueno, pero uno viaja normalmente con un disco que te acompaña. Bueno, no viajas de la misma manera cuando se escuchaba radio y radio por antena, como en este tiempo, en el año 2002, y vas viajando y vas perdiendo una señal del pueblo que quedó atrás y te conectas con otra que viene en el que va adelante y van apareciendo todos estos DJs invitados y eso le da una cierta fluidez de conceptualidad. Ahora, hay momentos en donde llega a ser hasta un poquitito intrusivo el tema de la radio. Como que se esmeraron y llegaron a molestar con la cuestión de la radio. Es que el primer viaje queda muy bien, los primeros viajes, pero después uno quiere ir a las canciones. Y las canciones están todas como intervenidas. Ya son parte de la canción que después te entorba. No, y hay momentos en donde una canción al medio está intervenida con una locución. Ahora, como nosotros somos personas de radio, démosle entonces el crédito a la gente de radio, a los DJs de radio. Entre ellos, Twiggy Ramírez de Marilyn Manson, David Ketching de Eagles of Death Metal, Casey Kayos del grupo Amen, Chris Goss de Masters of Reality, Natasha Schneider de Eleven, y como Bonifacio, la mejor, Alain Johannes. Cuando terminó No One Knows sale ese chicano que uno no sabía quién era y que es Alain Johannes presentando esta radio. Aquí es la radio rock donde el rock vive y nunca muere. A ver, a ver, a ver. Un nombre muy mexicano. Claro, de eso se trata. Esto de la aparición de los radio DJs, así como están en los créditos de acá, creo. Acá no está, en el crédito no está Lux Interior de The Cramps. Mira. Que está, es uno de los DJs, y él murió ya hace un tiempo, y que creo que The Cramps es una gran influencia en Queens of the Stone Age, al igual que The Stooges y Cream, que son cosas de las que podríamos hablar después. ¿Cuál es el sonido de Queens que lo hace tan particular? Es una mezcla de todas las cosas que te mencioné. Pero en la parte de otros músicos invitados, es ridículo la cantidad de músicos invitados que hay acá, que prueba que Joshua Homi tenía la idea siempre de que fuera todo esto una cuestión extremadamente colaborativa. Por lo menos le duró hasta el era vulgaris, en donde debe haber pensado que era mejor aterrizar la cuestión. Bajarle una banda en sí. Y tener una banda, de una vez por todas. Pero en este tiempo, no está Troy Van Leeuwen, no está Tim Fertitta, no está John Theodore, no está Joey Castillo, no hay nadie. Es solamente Nick y Josh. Claro, es un dúo. Es un dúo. Porque no existe sin Dave Grohl y sin Mark Lannigan, que es un aporte importantísimo para el resto del disco y que son miembros, pero transitorios en Queens of the Zone Age. No están, digamos, en toda la discografía de la banda. Si te preguntara, ¿qué caracteriza a este disco? Yo siento que es la honestidad. Yo creo que llega a un punto, a un peak de la carrera de Homi, que ya venía a Cayus, que ya venía a las Desert Sessions, que ya venía de una visión de un rock stoner, que solamente había que, uno de toda esa generación tenía que darle el guiño un poquitito más comercial para que esto se destapara. Y yo creo que había sido ya un poco eso en Raider R y en Sound for Death S. ¿Qué caracteriza la honestidad y el sonido crudo, visceral, del rock and roll de comienzos de la década del 2000? Yo creo que lo caracteriza también un cambio desde el stoner más Cayus del disco debut del año 98 a esta aproximación un poquitito más experimental del Raider R entra a un hard rock garajero más primordial y lo caracteriza también una suerte de que hay tres Queens of the Stone Age en un disco, que son las cuatro canciones, que no es menor, son cuatro canciones cantadas por Nico Liberi. Sí, y que son muy desgarradas. Dos son muy desgarradas, porque las otras no son nada desgarradas. No, 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 pero son menos asertivas. Claro, unas que tienden a ser como muy, muy comerciales, que ya las vamos a individualizar, con Nico Liberi cantando, y las otras Six Shooters y I Ain't Worth a Dollar, You Think I'm a Millionaire, y las tres y media de Mark Lannigan. Digo tres y media porque hay una donde comparte también voces, en donde se junta Josh Homme con este gran referente para él, que es Mark Lannigan y Screaming Trees. Recuerda que Joshua Homme tocó en el año 97, 98, como miembro en gira de Screaming Trees. Y luego, en el año 2001, 2002, cuando se empezó a concebir el Songs for the Death, Nico Liberi y Josh Homme se unieron a Chris Goss en Master of Reality y lo sacaron a tocar en vivo. Sí, claro. Y le abrían a Mark Lannigan. Entonces estaban todos juntos de alguna vez mirándose en gira. Dijeron, ¿por qué no hacemos algo todos juntos? El único detalle es que no invitaron a Chris Goss en la producción. Y no lo invitaron porque el sello dijo que no. El sello dijo, les recomiendo a otro tipo, Eric Valentine. Y ahí es donde se mete, para mí eso es un error. Pero es un disco muy Chris Goss. Digo, no en sonido, en estructura. Pero a Chris Goss lo exiliaron del disco, lo sacaron y Eric Valentine probó para Josh Homme ser un error. Como que siente que no aportó. Fue ingeniero, pero no fue productor. Entonces el verdadero productor en las sombras es Joshua Homme. Tuve la oportunidad en el año 2003, hace ya, imagínate, 20 años, de ver el Lollapalooza de Jones Beach en Nueva York que tocaba Audio Slave y tocó Queens of an Age. Y tuve la suerte de ver gran parte de este disco en vivo con un Mark Lannigan que se paró al medio y recibió una ovación del público y que era uno más. Y en un momento, Homme estaba en una esquina tocando y Mark Lannigan como que se tomó el personaje. Y era como si fuera Screaming Trees. Era como el personaje, era como el Jim Morrison de la banda. Y increíble como el disco se acerca mucho a su tonalidad, a su cosa media carraspera que tiene, que también tiene que ver mucho con el garage. Y tiene que ver con Tom Waits principalmente. Súper. Nick Cave y Gipop. Que son esas cosas como principales que Josh Homme dice, aunque yo quisiera, no podría hacer eso. Entonces, Mark Lannigan riéndose antes de esa gira, porque él fue parte del grupo, no era un invitado. No, fue parte del grupo, sí. Hasta el Lollapalooza de Paralyze, él decía, bueno, voy a salir de gira, voy a cantar, voy a bailar, voy a hacer algo porque como que tengo que estar rellenando. Pero la gravedad, el gravitas de Lannigan era tal que cuando salía a cantar era como Queens of the Stone Age creció. No, creció así a niveles de... De hecho, cuando... La impronta que generaba en el escenario. Se va, y cuando se va Nico Oliveira, que no va a pasar mucho, Nico Oliveira se va en la gira de este disco, y Mark Lannigan se va en el disco posterior, en el Lollapalooza de Paralyze, Josh Homme se hace cargo de las canciones de sus compañeros, que también es como una... No gritar como... Como Nico Oliveira, claro. No cantar como Lannigan, pero hacerse cargo, porque eso fue lo que le dejaron estos tremendos monstruos. Pero lo de Mark Lannigan, que en paz descanse, es una cuestión, en este periodo de Queens of the Stone Age, muy notable y digna de destacar, que era como la conexión de Queens, una banda californiana, con el espíritu de Seattle. Y eso no es menor. Sí. Es como que yo, por lo menos... Por el underground de Seattle. De la manera en que yo vi a Queens en el año 2001-2002, fue que, y quién sabe que estos son los nuevos Nirvana. Yo siempre lo quería ver así. Más encima tenían a David Grohl tocando batería. Entonces era como, ¿te parece que pueden ser los próximos Nirvana? Pero es que no se parecen a Nirvana. Y yo digo, pero sí se parecen un poco a Nirvana. Hay algo en Queens... Y obviamente crecieron todo lo que tenían que crecer. Y probablemente este disco marca un punto peak hasta que retomaran otro peak en su carrera que tiene una densidad diferente, que se llama Light Clockwork, en el año 2013. Sí, pero es distinto. Es distinto. Yo creo que este peak, si comparamos, podría ser único. Es que este es un disco, entre comillas, aunque se llame Canciones para los Muertos también, que es otra lectura de Songs for the Dead. Este es un disco alegre. Este es un disco de gozo, de rock and roll, con todo. En cambio, el Light Clockwork viene como de bajada. Como que estamos en eso. Un periodo de una banda que, bueno, que yo amo con toda el alma. ¿Cuáles son tus canciones favoritas del disco? Mis canciones favoritas de Songs for the Dead son la canción que abre y la canción que cierra. You think I ain't worth a dollar. Claro, piensas que no valgo un dólar, pero me siento como un millonario. Me encanta, porque esa es la historia de todos nosotros. Y la historia de Homie. Y la canta Nicolo Iberi. Sí, sí. Nicolo Iberi con el grito destemplado. Una canción punky, directamente. Y porque esa canción tiene una dinámica sonora en donde al principio parten y te esconden el bombástico sonido. Te lo esconden. Sí, sí. Te lo dejan detrás. Y tú dices, uy, qué raro. Estoy sintonizando la radio de Transistores, pero suena mal. Y de pronto la banda, pum, te cae y te destroza. Y luego el final, que es todo lo contrario, que es Mosquito Song, que es favorita mía, primero porque es una canción que casi algunos resienten en el disco porque dicen que no tiene nada que ver con el disco. Efectivamente, no tiene nada que ver con el disco. Es acústica tocada con guitarra de doce cuerdas. Tiene arreglos orquestales de las hermanas Lechantin. Sí. Ahí están las dos Lechantin. Paz y Ani. Paz y Ani. Y crece como una cuestión de una especie de carnaval sinfónico de New Orleans. Una cosa como, es casi marcha funeraria, pero es como grandiosa. Es como Ennio Morricone con John Williams. O sea, como una banda sonora. Es como casi Star Wars, pero no Star Wars. Sí. Pero todo con una guitarra de doce cuerdas y con una canción muy triste. Muy mortuorio. Mortuorio. Y que cierra, si tú te das cuenta la letra, dice Lullabies to Paralyze. Y dice el título del disco que viene después. O sea, como que te lo deja servido. Te dice, se terminó Songs for the Death. Nos vemos en la próxima. Bueno, eso subraya la idea que puede ser un disco conceptual. Probablemente. Que hay un concepto. Las mías, a ver. Yo creo que este disco es First It Giveth, que es el tercer y último single que sacan. Sacan tres singles del disco. Go With The Flow sería el segundo. No One Knows, el primero. Y First It Giveth, que es una canción muy comercial, muy directa, muy estricta. Y creo que para mí la mejor es Song for the Death. First It Giveth es la que viene anunciada por... A ver, a ver. Sí, sí. Alain Johanes. Por Alain Johanes. El DJ latino. Y First It Giveth tiene ese juego de las pocas canciones como que son droga pura. Que en el Raider Art hay muchas. Acá no tanto. Dependencia a los químicos, básicamente. First It Giveth es el primero que te lo da, es el primero que te lo quita. Te entregan la droga, luego la droga te hace ser súper inspirado. Luego te la quitan y te caíste. Y se cayó. No, y el bajón. El bajón. Bueno, y Song for the Death, que es una gran canción que hoy día se ha convertido en Song for the Death, que es la que ganta Marlanigan, la cruda, la que tiene... Aquí hay que subrayar que... Es la tercera del disco. Sí, Dave Grohl no es uno más. Dave Grohl es una estructura muy importante. Siento que la batería en este disco lo dice todo. Creo que Dave Grohl hizo una pega impresionante, mejor incluso que lo que había resultado inútero en términos de batería. No, suena como un cañón y lo toca todo. Y la estructura de las canciones. Sí, no, no. De hecho, hoy día hay un viral con esa canción en que gente de 15, de 14 años empieza a sentarse en su batería con los cambios, claro. Haciendo todos los... Y es Marlanigan que canta una canción que es muy, muy, muy desgarrada. Dave Grohl dice que grabó la mejor batería que ha grabado en su vida, la grabó en este disco. No me cabe ninguna duda. Igual se la pelea Nevermind un poco, pero con otra producción, con otro tinte, con otro sonido. Nevermind es muy limpio. Uno escucha Go With The Flow y escucha el toque del Nevermind. Es como la manera de tocar de Dave Grohl. Y eso se puede ver además reflejado en esta edición que salió en algún momento limitada, que el disco trae una edición con un DVD. Y el DVD toca. El grupo, o sea, el team que está acá, toca el disco. Y ahí se ve la crudeza del disco, mucho más en formato sala de ensayo. Y Grohl es la estructura, es el esqueleto de todo el álbum. Bueno, cerramos con... Este es el arte interior del disco. Y aquí está, esto es un Fiat antiguo, de estos vintage, en donde este es el auto que se va manejando en el viaje. Y ahí está eso de deaf, de sordo, acá. Y el loud y todos los conceptos que son catalista, with the flow, sleep, brake, hazard. El viaje en el automóvil. Y el logo, no de la banda, sino que del disco. Que es este tridente, que no es un tridente. Porque en el fondo es una horca con dos puntas. No tiene tres como sería la del tridente del demonio. Pero hay una referencia, porque tiene las puntas del demonio. ¿Sabes qué creo yo que es esto? Es un diapasón. Ah, perfecto. Y el diapasón tiene que ver con la vibración del sordo. Cómo lo golpeas. Y eso no lo he leído en ninguna parte. Es solamente una especulación. Porque no es un tridente. No, no es tridente. Hice una doble lectura también con una portada que guarda relación con el espermio. El viaje al espermio. Asómbrame ahí. No, no. Básicamente la edición del vinilo. La primera edición del vinilo en Estados Unidos fue publicada con esta carátula. Que es como la que uno puede hacer el juego en el CD. Que es la versión original. De lo que podría ser el diapasón. Y esto que es el espermio que usan en gran parte de la gráfica. Que es la edición americana en vinilo. Y, por supuesto, en CD que puede ser usada de manera doble. O sea, hay un discurso ambiguo con respecto a qué pueden ser estas canciones para sordos. ¿A 21 años? 21 años. 21 años. 21 años. Un disco que sigue. De este disco. Más vivo que nunca. Homie sigue sufriendo. Que es parte de la historia de su vida. Habló este año que tenía cáncer. Volvió con un buen álbum. Si pensamos que han pasado 20 años, podría ser un disco menor. Es un buen álbum. Y que hace referente a que esta pieza sea una pieza inolvidable. Podría haber pertenecido a los 90 perfectamente. Pero hable los 2000 muy bien. Esta es una pieza que no es perfecta. No se equivoquen. Hay canciones que de repente son por ahí unos feelers. No voy a decir cuáles. Pero es un disco superior a casi todo lo que Queens of the Stone Age hizo después. Y lamentablemente muy superior a los dos últimos discos de Queens. Pero bueno, es una cuestión de la juventud. No hay otra cosa. Así es. Es lo que tocaba hacer en ese momento. Así, hace 20 años. Song for the Death de Queens of the Stone Age en una nueva edición de Discografía Sonar. Gracias, Fernando. Gracias, Alfredo.